Hoy la autoridad electoral lanzó la convocatoria para renovar al gobernador y los hechos alcaldes en Sinaloa. Y bueno, esta tarde tuvimos la oportunidad de preguntarle al gobernador cuál es su favorito, a quién dejará como su sucesor. Y también le preguntamos si su corazón estará más cerca del PRI en esta ocasión o del PAN. Y bueno, también sobre la pre-campaña que hace abierta su secretario general del gobierno, Gerardo Vargas Landeros. Y esto fue lo que respondió. Quiero que conozca al primero. Aquí estoy. Para que diga hasta los 35 llegué y luego ya conocí a uno. Casi siempre uno escoge a su verdugo. Si no vea las historias, tanto en la presidencia de la república como en las gubernaturas. La alianza mía es con los ciudadanos y esa alianza nunca voy a perderla. Yo no he engañado a nadie. No prometí afiliarme a ningún partido. Dije que iba a ser candidato ciudadano y gobernador ciudadano y así me mantengo. Y Gerardo Vargas tendrá que responder él por sus acciones, por sus dichos, por sus hechos. Ante la autoridad electoral si es que está cometiendo alguna violación. Por lo pronto ahorita no me provoca a mí ningún problema. Gracias. 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 Gracias.